¿Acaso no lo viste venir? Pero no se olviden de tener esa campanita activada, o si aún no lo haces, ¿qué esperas? ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, sigan cuidándose, igual este año nuevo 2021, ya pronto saldremos de esto. Y sigan estas recomendaciones. Se cuida mucho, amigos y amigas. Hasta el próximo video, ya saben activen esa campanita. Y dar un gran me gusta a este video. ¿Lo hiciste bien, Hasselhoff?